La mañana del pasado martes ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que solamente su homólogo estadounidense, Donald Trump, gana más que un ministro de la Suprema Corte en México. Sin embargo tras la polémica declaración, surgió la interrogante de cuánto gana el presidente de Estados Unidos. De acuerdo con información publicada por la agencia AP, dice que según el título III, capítulo II y sección 100 DOS, el salario del presidente estadounidense es de 400.000 dólares al año, es decir un promedio de 8.077.040 pesos mexicanos. Donald Trump, AP a este ingreso se le suma un total del 50.000 dólares como gastos adicionales. Más del 40% del personal de la Casa Blanca gana más de 100.000 dólares anuales y algunos de los asistentes más acaudalados del presidente Donald Trump no reciben ningún pago, según detalles salariales publicados el viernes por la residencia presidencial. Donald Trump Foto, AP Donald Trump había prometido, durante su campaña presidencial en 2017 que ganar un dólar de llegar a la presidencia, sin embargo, esto tuvo que ser modificado pues le fue negado al llegar a la presidencia. En su primer año de gobierno, Trump donó cada trimestre de su salario a diversas causas como, educación, lucha contra las drogas y el servicio de parques nacionales. En esta nota.